Tanto paso desde esa ocasión cuando hice un cosplay chingón Y mi compa en Alberto me vio y el pendejo le gustaban los fanboys Mi madre es valió, se quería del pito, le dije ya llámate güey y él se la quería sacar Y me la metió, se dejó bien bromados Gracias a eso aprendí de que ya no le iba a copiar Quien grabó